Gran mal que te carieba de ahí, da de si, da de que te marca de ahí, da de bun, de gran pa que te carieba de ahí, da bun, de gran pa que ni carieba de ahí, da bo Ha! Zay, Zay, me dices tú, cuando no sabes más que decir Zay, Zay, te hago yo, cuando no tengo más que hacerte Dos palabras que quieren decir, te quiero, te quiero, te adoro Dos palabritas que hacen reír, un dientecito de oro A, ahora ve, y se mor que diap, la burquidimida, apachaca, chamachoda A, ahora ve, a coliabalia, papalale, camayé, se mor que te amabóa A, tú, mi cadia, perria, se mor que diibó A, tú, calamalia, se mor que te amabóa A, tú, merquete, perria, se mor que te amabóa A, tú, merca, dobra A, tú, merca, dobra A, tú, merca, dobra A, tú, merca, dobra ¡Saisa! ¿Qué dices tú? Cuando no tienes más que decirle ¡Saisa! ¿Qué te hago yo? Cuando no tengo más que hacerte Dos palabras que quieres decir Te quiero, te quiero, te adoro Dos palabritas que hacen reír Un dientecito de oro ¡Saisa! ¿Qué te hago yo? 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 Música 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 Música